En el servicio de logopedia queremos recomendar a todos los profesionales que se pasen la mayor parte de su jornada laboral hablando, como pueden ser profesores, abogados, personal sanitario, call center, es decir, que incorporen en su rutina diaria una serie de hábitos saludables en higiene vocal para intentar solventar todas aquellas dificultades que tengan a lo largo del día con su voz. Uno de estos consejos sería evitar el consumo de tabaco, intentar minimizar el estrés, mantenerlos hidratados durante todo el día, bebiendo aproximadamente entre dos litros, dos litros y medio de agua al día, intentar tener un tono y un volumen de habla adecuado, no chillar en exceso pero tampoco susurrar y intentar no subir nuestro tono de habla superior al ruido que tengamos en medio ambiente. Otra de las cosas sería evitar todas aquellas sustancias que irriten la garganta como puede ser el alcohol, el humo, bebidas muy frías o muy calientes, incluso todos los ámbitos que tengan mucho polvo. La postura también tiene relación con la formación, es decir, una buena postura hace que no tengamos tensión ni en el cuello ni en la cabeza. Por lo tanto, cuando tengamos que gritar, tendremos que hacerlo desde el mayor apoyo abdominal con el fin de quitar todas esas tensiones corporales. Hay que tener una buena técnica vocal, pero cuando tengamos que proyectar a largas distancias en espacios abiertos, podríamos utilizar aparatos FM, sistemas alternativos de comunicación o incluso apoyarnos en material visual, auditivo, vídeo. Todos estos consejos son muy útiles, pero es verdad que si no tenemos una buena técnica vocal, el paciente se puede sentir con fatiga vocal a lo largo de la jornada, que tiene que hacer descanso, simplemente tener dolor, irritación, ardor en la garganta, quedarse ronco, tener una difonía más de 15 días, es decir, es en estos momentos donde tenemos que acudir primeramente al servicio de otorino. El médico especialista en diagnosticar si hay una patología cordal, es decir, si hay pólipos, nódulos y si tienes una difonía funcional, es decir, no utilizas bien tu aparato exponatorio para desenvolverte la vida diaria. En estos dos momentos hay que acudir a la logopedia con el fin de rehabilitar la patología en las cuerdas vocales o para dar una serie de pautas simplemente adaptadas al paciente y a su ámbito laboral.